Muy buenas tardes de viernes, amigas y amigos. Deseando que todos tengamos un excelente fin de semana. Presento ahora a ustedes, a Juan Luis Guerra, nuestro personaje neurodivergente del día de hoy. Y lo es, porque, aunque en lo personal lo considero una incongruencia, padece de agorafobia, esto es, temor a las multitudes o a los sitios cerrados. A continuación veremos un video, en que se le entrevista, habla de la bachata, de sus proyectos, y presenta su melodía, Todo Tiene Una Hora, como fondo musical, un mix de bachata, que espero les guste como a mí. Hasta más tarde. Mi nueva producción, y estamos muy felices. Está basado en merengue, salsa y son. Y la verdad que la instrumentación la hemos hecho un poco diferente. Hemos hecho unas mezclas de instrumentos normalmente que se usan en música clásica, como French horn, clarinete, cuerdas, y la hemos unido a nuestros ritmos populares. Y hemos hecho una mezcla muy interesante de nueva música, pudiéramos decir. Siempre manteniendo la esencia de lo que es 440, y esos ritmos bailables que dan alegría. Hemos tenido nuestro granito de arena, y recuerdo aquellos tiempos cuando introdujimos, introdujimos la bachata aquí en España y en muchos otros países. Y bueno, ya ha llovido muchísimo, y estamos muy agradecidos de la acogida que han tenido. Sí, sí, cuando vamos a los conciertos, si algo nos llama la atención es la diversidad de géneros. Podemos encontrar niños de 5, abuelitos de 90, y realmente la música nuestra ha pasado de generación en generación. Estamos sumamente agradecidos. Siempre me gusta tomar algunas problemáticas, principalmente de República Dominicana y de otros países latinoamericanos, que son comunes, ¿no? Y si te das cuenta, hago muchas canciones basadas en frases. Por ejemplo, ahora en este nuevo CD hay una que se llama Cookies and Cream, que es basado en una frase muy dominicana, que en el horno no está para galletitas. Y lo mismo sucede con el Niagra en bicicleta o con muchas otras canciones, en las cuales he tomado problemáticas propias de hacer las canciones. Bueno, hay una persona que quiero mucho y hemos trabajado, pero no hemos hecho duetos, Alejandro Sanzi, ¿por qué no en un futuro hacer un dueto con él? Oh, musical, grandes figuras del arte en América Latina. Puedo recordar parte de mi infancia con lo que recibí, el gran combo de Puerto Rico, Johnny Ventura, en fin, grandes exponentes, un arte muy especial. Fue el primer sencillo Tus Besos y queríamos recrear un ambiente de los 50 y decidí filmarlo en Santo Domingo. Por supuesto, él es el director, él es el director de cine y de mis videos. Y fue muy, muy gracioso. Yo creo que el final fue muy agradable para todos. Y como siempre digo, adaptarse como papá a ser dirigido por un hijo, ¿no? Pero nos llevamos muy bien. Bueno, mira, hay mucha inspiración en la familia. Me inspiré en mis hijos, en mi hija Paulina, en mi esposa Nora. Me inspiré. Hay una canción dedicada a Colombia que venía en un avión y sentí la melodía y me di cuenta que era para Colombia. Hay canciones de amor, en fin, es un CD muy variado y muy romántico y muy bailable. Le envío un cordial saludo y mi agradecimiento a Bárbara Alvarado. La amiga, más reciente en suscribirse a nuestro canal, Personajes Neurodivergentes. Y la petición de todos los días. A las personas que no se han suscrito, háganlo por favor. Envíenme un correo para confirmarme este hecho. Y si desean la biografía de Juan Luis Guerra, con todo gusto se las envío de inmediato en formato PDF. Si la solicitan a mi correo, personajes.meuro.divergentes.gmail.com Hasta la próxima. Saludos.